Y hablábamos de rutas de fin de semana largo y de la cantidad de gente que ya está dejando su lugar de residencia para descansar. 800.000 turistas, según el Ministerio de Turismo de la Nación, viajarán durante este fin de semana largo a propósito de los feriados, lo que implica un gran movimiento, claro, no solamente en la terminal de ómnibus de retiro, sino también en el aeroparque metropolitano y en las distintas terminales del país. Un flujo de tránsito constante que se dirigió ayer a última hora hacia el sur fue el inicio del éxodo turístico por este fin de semana largo. El peaje de San Borombón registró el paso promedio de 1.320 automotores hacia la costa bonaerense y de allí, de la terminal de ómnibus de retiro, se debieron agregar 200 servicios que partieron desde anoche y lo harán durante esta mañana y gran parte justamente de la tarde a propósito de los próximos cuatro días. La zona serrana de Bariloche son también algunas de las ciudades elegidas y sobre el tema habló Enrique Meyer, el Ministro de Turismo de la Nación. Estamos llegando al cuatrimestre con un crecimiento de los fines de semana largo de orden del 15% respecto al año pasado. Con respecto al número de personas que se van a mover en el interior del país, ¿cuáles son los números que se manejan? Llegaremos posiblemente a las 800.000 personas. Un muy lindo número de los principales destinos, por supuesto, las sierras de Córdoba, la costa atlántica, Patagonia con el epicentro de Bariloche, San Martín de los Ángeles. Estamos pasando por un movimiento turístico que ha tomado un posicionamiento en nuestro país definitivo. Es decir, la actividad turística está con una base de turistas del exterior del orden de los 5 millones. Este número hay que cuidarlo, acrecentarlo, como ha pasado en el 2012, que llegamos a los 5.700.000 visitantes. Y sumado al movimiento económico que genera el turista argentino, nos da un volumen muy, muy bueno.